Muy bien, para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar estas franjas de tela Esta de color negro mide 28 cm x 13,5 cm Esta más pequeña mide 5 cm x 13,5 cm También una más larga mide 47 cm x 10,5 cm Vamos a cortar esta tela, esta tela es en algodón acanalada, es stretch Vamos a ubicarla para que estire hacia este lado Esta es rígida, es de algodón, no estira y esta se estira Muy bien, vamos a poner manos a la obra Vamos a iniciar con esta, vamos a ubicar la parte principal Es esta Vamos a doblarla Y vamos a pasar costura por acá Dejando 1 cm x 5 cm de cada lado También esta franja vamos a doblarla 1 cm de un lado, otro de otro lado Y abrazamos, pasando costura por acá Vamos a realizar esa costura La franja negra vamos a ubicar la parte principal Esta es esta, vamos a doblarla Esto a la mitad, así Y vamos a realizar costura por acá Dejando un espacio sin coser Y continuamos por acá Luego de hacer esa costura Por acá, dejando este espacio sin coser Vamos a colocarla así Luego de coser por allí Para luego coser por estos dos lados Cerrando así Este rectángulo Vamos a hacer esa costura Muy bien, hemos realizado la costura por acá Y por los lados Vamos a cortar las esquinas Para voltear Volteamos Recuerden que dejamos este espacio sin coser Por acá Para voltear Ahora vamos a sacar las puntas Dejando la tijera por el orificio Y sacando Así Muy bien Lo voy a tener así Tipo funda Vamos a realizar Una costura por acá Justo al centro Con hilo de agujo Muy bien Vamos a realizar un doblez Y por allí vamos a guiarnos Para realizar unas puntadas Revisamos un puntado doble al inicio Para que no se vaya a soltar Y realizamos unas puntadas altas Guiándonos de la línea que realizamos Cerramos por acá Así nos queda este lazo Ahora vamos a colocarlo Donde corresponde Muy bien Hemos realizado la costura Ahora vamos a voltear Así Colocamos las costuras Al centro Para que no queden en la parte interna Doblamos esta parte Hacia adentro Así Luego esta parte La vamos a introducir Doblamos Y la vamos a introducir Que queden juntas Estas costuras Y vamos a pasar por acá Costura recta O Otra opción sería Realizar unas puntadas Para agrochar Vamos a realizar unas puntadas Con hilo y aguja Bien Realizamos puntada doble Acá al inicio Doblamos así Vamos a girar Para que queden bien ajustados Y realizamos unas puntadas Parte superior Y la parte interna también Pasamos a la parte principal Así Está bien Fuerte Está de adema Ahora Con el hilo justo al centro Vamos a colocar El lazo Vamos a realizar unas puntadas Acá en la parte interna Aquí nos quedó El hilo color blanco Y no se No se vaya a ver Así Y vamos a realizar Unas puntadas Por acá Para fijar Pasamos la到底 No se Vamos a realizar otro lado, y también vamos a realizar unas pequeñas puntadas para asegurar este lazo y no se vaya a soltar, muy bien, vamos a cortar el hilo sobrante, ya, y luego de tenerla así, así que bonito, vamos a colocar justo al centro esta, esta franja que cortamos, así, y por acá, y vamos a cortar el sobrante de esta franja vamos a doblar la punta así voy a tenerla justo donde la queremos, y vamos a colocar un alfiler y colocamos el alfiler, así, ahora vamos a realizar unas puntadas de este lado y de este lado, para fijar de esta manera nos va a quedar sin detalles también del otro lado pasa más a este lado y sujetamos una vez más cortamos el sobrante de hilo retiramos el alfiler así nos queda en la parte interna y en la parte principal fíjense que preciosa diadema en estos colores lo hemos realizado ahora quédense para observar con cual vestido vamos a combinar muy bien, acá está el diseño del vestido en el cual le vamos a colocar este accesorio una diadema para el cabello fíjense que precioso vestido también confeccionado con tela en algodón acanalada muy suave, muy fresco y lo mejor muy fácil de confeccionar le colocamos unos bies de color negro para resaltar también le colocamos un aplique del aplique de nuestra preferencia es muy precioso y hace juego con la diadema ahora déjenme en los comentarios si quieren ver el paso a paso para confeccionar este precioso vestido para niñas con la diadema